Hola a las personas que no me conocen, mi nombre es Evelyn Kaisa, soy la Project Manager de Minexfield. Y bueno, Minexfield es una empresa internacional orientada en proveer servicios de consultoría y capacitaciones en actividades de la exploración minera y también en la minería. Nuestros consultores y nuestros capacitadores cuentan con una amplia experiencia y conocimiento dentro de su área de especialización, con alcance a nivel mundial, lo que nos permite gestionar programas innovadores, oportunos y con valor agregado para el desarrollo profesional, cumpliendo con los más altos estándares de calidad. Nuestra misión es brindar soporte al desarrollo de la industria geológica minera a través de nuestros servicios profesionales de excelencia en consultoría y capacitaciones. Netamente son capacitaciones prácticas con innovadoras metodologías para la toma de decisiones. Nuestra visión es consolidarnos como una empresa líder en consultoría técnica y formación profesional en las actividades de exploración minera y minería dentro del territorio ecuatoriano, puesto que la empresa está basada tanto en Ecuador como en Perú y a nivel internacional. Nuestra marca es la calidad y la innovación en consultoría y capacitaciones. Nuestro enfoque es el mejoramiento continuo de nuestros servicios y la innovación permanente. Es así que escuchamos y comprendemos los intereses y las necesidades de nuestros clientes de modo de satisfacer sus requerimientos y entregarles un servicio que supere sus expectativas. ¿Por qué deberían escogernos? Contamos con un equipo de consultores y capacitadores nacionales e internacionales del más alto nivel profesional que son líderes en su campo y poseen una sólida experiencia en el mundo real. Nuestros servicios son consultoría y capacitaciones en la exploración minera y en la minería. Dentro de consultoría tenemos la parte de G-Service, análisis y procesamiento de imágenes satelitales, tanto ópticas como radar, y técnicas espectrales aplicadas a la exploración. Dentro de capacitaciones tenemos una serie de capacitaciones dentro del área de geoquímica, geofísica, geología estructural, geología espectral, geostatística, geometalurgia, muestra y cuacosé, todas aplicadas a la exploración. También brindamos capacitaciones en nuevas tecnologías usadas en exploración minera de depósitos minerales como pórfidos, IOCG, BMS, SCAR, epitermales, orogénicos y sediment-hosted. Machine learning también abarcamos aplicado a la geología y a la exploración minera y data análisis. Y bueno, este día está a cargo, este webinar está a cargo de Sebastián, geología estructural aplicada al modelamiento geológico, a cargo de Sebastián Ainol, geólogo de producción de la Universidad de Concepción, con cinco años de experiencia en la gran minera de yacimientos tipo pórfido cuprífero. Ha trabajado en actividades enfocadas en la realización de mapeo de bancos, sondajes, pilas de lixiviación y muestras de trípicas, interpretación de unidades geológicas en software de modelamiento, estimación de recursos, de modelos geológicos. También ha realizado control operacional de frentes de carguillo y stock, supervisión de muestreo y perforación de sondajes. Se encuentra comprometido con la mejora continua, la supervisión, el control y prevención de riesgos acorde a las normas exigidas. Entonces, te doy paso, Sebastián. Nuevamente, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y procedemos contigo. Voy a dejar de compartir para que tú nos puedas compartir tu pantalla. Ya, ya lo estamos viendo ya. Proyectado, ¿cierto? Sí. Estaba bien. Ya, genial, gracias. Buenas tardes a todos y a todas las presentes. Muchas gracias por venir al webinar que organizó Mindsphere. Bueno, y agradezco también a la empresa por su invitación. Ahora, bueno, para tener una mejor charla, les quiero pedir, por favor, si pueden apagar los micrófonos y las cámaras, para que se ha más fluido la presentación. Y, bueno, las preguntas las van apuntando ahí en el chat. Ana entiende que va a ir registrando las preguntas para el final de la charla. Y, bueno, eso, ahí voy a proceder al tema que se llama geología estructural aplicada al modelo de la monstruos geología. Bueno, cabe destacar que este tema lo desarrollé durante mi memoria de título, que la hice por el 2015. La desarrolló el 2015 todo este trabajo, así que vamos a ver más o menos lo que hice en aquel entonces. Primero, lo que se hizo fue definir objetivos. El objetivo fue realizar un modelo estructural que permita definir el control de, en el caso de mi trabajo, fue la alteración, pero también se puede desarrollar en la litología, en la mineralización, bueno, en las leyes. Y para seguir, para desarrollar estos trabajos, primero hay que definir también un box de trabajo. O sea, ¿dónde quiero desarrollar mi proyecto? Y este puede ser en una escala mayor o menor. Entonces, lo que hay que definir son límites de coordenadas. Las coordenadas norte, este y otra. Posteriormente, se procede a una recopilación de información. Un trabajo que duró alrededor de dos o tres meses. Dentro de ello, se recopilaron antecedentes geológicos, como es el caso de la litología, la recopilación de trabajos realizados en el área, en el distrito también. Alteración, unidades geológicas. También se recopilaron antecedentes estructurales. El contexto geotectónico del área, donde vamos a trabajar. Bases de datos estructurales. Definición de las estructuras principales, si es que ya existían, si es que no, bueno, ahí se va a desarrollar durante el trabajo. Y las dataciones, que también son importantes en la ayuda para establecer temporalidades. O sea, recopilando toda esta información, durante el trabajo se desarrolló un cuadro como el que vemos acá en pantalla, en el cual vemos las edades de los eventos, las etapas de los eventos, ya sea el magmático, el cardimagmático, las etapas hidrotermales, la textura de la roca que podemos observar, etapas de alteración con sus respectivos nombres. Bueno, acá están unidades con colores, las unidades respectivas al yacimiento donde realizan el trabajo, la clasificación de las betas y betillas, la asociación mineral de estas betas y betillas, o de estas unidades, y la ley de cobre asociada a este caso. Bueno, cabe destacar que acá se vence una temporalidad, gracias a la ayuda de las dataciones y, bueno, también la centralidad geológica. Acá vemos la etapa magmática, posteriormente las etapas de los pórfidos, donde se impone el pórfido de cobre, y los eventos de alteración asociados a esto, a medida que va pasando el tiempo. Y finalmente los procesos supergeos. Bueno, para comenzar también, quiero definir algunos conceptos. Este trabajo se desarrolló principalmente en una zona frágil, es decir, la respuesta a la roca fue frágil, rupturas, etc. Y, bueno, como consecuencia a esta zona, tenemos las fallas, que son planos de discontinuidad que han tenido un desplazamiento en una dirección paralela a un plano de ruptura, como consecuencia de un esfuerzo. Entonces, bueno, vamos a ver que tenemos distintos tipos de fallas. Las más básicas son las fallas normales, en las cuales el componente principal está en la vertical, y el menor en la horizontal. Fallas inversas, donde el componente principal está en el plano horizontal, y el menor en el vertical. Y las fallas de rumbo, en las cuales el sigma 1, o componente principal, y el menor está en el plano horizontal. Ahora, entrando de lleno a una zona de falla, ¿qué es lo que vamos a observar dentro de ella? Vamos a observar que una zona de falla posee una clasificación dentro de ella, o zonas. Por ejemplo, podemos ver el núcleo, que es acá, esta zona donde se recibe la mayor parte de la deformación, que a medida que se va desarrollando puede generar fallas mayores, rocas como gauches, presas de falla, cateclasitas, soltaquilitas y milionitas. Asociado a esto, a este núcleo de falla, vemos que también se genera una zona de daño. La zona de daño corresponde a las estructuras menores, que se desarrollan como consecuencia, o como acomodación del esfuerzo principal. Y, bueno, estas corresponden a fallas menores, letras, letillas, fracturas, clivajes, y chiegues también. Entonces podemos encontrar que una zona de falla puede tener un solo núcleo, con su zona de daño aledaño, o varios núcleos. Acá podemos ver en esta imagen que hay varios núcleos, y una zona de daño bastante importante. Y a medida que nos vamos acercando al núcleo, la densidad de fracturas o zona de daño va aumentando a medida que nos acercamos al núcleo. Y lo mismo pasa cuando en una zona de falla tenemos varios núcleos. A medida que estamos cerca de los núcleos, una mayor densidad de fracturas. Y, bueno, a medida que va pasando esto también, aumenta la permeabilidad. La permeabilidad pasa de ser cero hacia los golpes, a llegar a puntos bastante altos cercanos al núcleo, siendo el núcleo impermeable. Bueno, a medida que se va desarrollando el núcleo en el falla. También tenemos el plotolito, que es la zona sin deformación, o donde lo tenemos tú, pero es que en este caso la imagen sería la zona en color blanco. Entonces esto me gustaría destacar que la zona de daño es bastante importante en los temas de permeabilidad. Y a raíz de esto, a raíz de ese desarrollo de una falla, vamos a tener un comportamiento hidráulico de esta zona. Entonces a medida que vamos desarrollando un núcleo, este núcleo inicialmente, se va desarrollando, permite generar conductos localizados. Es decir, permite el paso de los fluidos a medida que va iniciándose la formación de esta falla. Y esto se conoce como conducto localizado. Es decir, un solo conducto, el cual es el núcleo de la zona de daño. A medida que se va desarrollando este núcleo a lo largo de su historia, se va volviendo impermeable, generando una barrera localizada. Es decir, no permite el paso de fluido dentro del núcleo o entre un bloque y otro. Y bueno, la otra característica que haremos desarrollado es la zona de daño. ¿Cierto? A medida que vamos desarrollando una zona de daño, en este caso, por ejemplo, volvemos al conducto localizado, tenemos una zona de daño ausente. Pero a medida que se va desarrollando, con un núcleo poco desarrollado, tenemos una zona de daño más potente, lo que permite un conducto, varios conductos en realidad, lo que se conoce como conducto distribuido. Es decir, no solo el núcleo es un conducto, sino que también la zona de daño. Y a medida que se va desarrollando el núcleo, tenemos un conducto barrera combinado. Es decir, tenemos una zona de daño que es permeable, permite el paso de fluido, y un núcleo que es impermeable, el cual nos permite el paso de fluido dentro de lo que Dios. Entonces, a medida que vamos viendo esta zona de daño, y un núcleo de falla controlando el subido en una zona de falla. Y una falla puede haber tenido más de un comportamiento hidráulico durante su evolución. Es decir, puede haber pasado por toda esta etapa sin problemas. Bueno, lo más probable es que la última etapa o característica que era es el combustible barrera combinado. Ahora, pasando al contexto geotectónico de la zona. Bueno, este se desarrolló en el norte de Chile, en los porfidos, grandes porfidos porfíferos de océano y ni océano. Oligoceno y océano, bueno. Entonces, vamos a ver que, bueno, acá está la edad de océano y oligoceno, ¿cierto? Entre los 55 millones de años hasta los 24 aproximadamente. Pero la zona donde se desplazaron los principales porfidos porfíferos corresponde entre los 28 millones de años y los 28 millones de años, que son justamente con las velocidades de 7 centímetros por año de subducción. Y con un ángulo oblicuo de subducción entre la placa oceánica y la placa confinante. Bueno, acá vemos lo que ocurrió anteriormente. Hay un aceleramiento de la subducción propiamente. Entonces, también permitió, más este ángulo de subducción, permitió que se genere una ausencia de magmatismo la cual permite el desarrollo de los porfidos porfíferos. Entonces, vamos a ver que durante, bueno, desde antes ya se venía desarrollando lo que se conoce como la cordillera de Humey. Sin embargo, en esta etapa, entre los 48 millones de años, ocurre la depositación de estos sistemas de porfidos porfíferos a lo largo de esta cordillera de Humey. La cual es un cordón estructural de orientación en el norte-sur que está entre los 21 grados sur y 28 grados sur. Y se evidencia el segmento. Bueno, el segmento norte es el que vemos nosotros, vamos a ver nosotros. Y, bueno, en la imagen se puede observar que hay bastante lineamiento noroeste-sureste que son, bueno, transversos a esto. Y los centros mineralizados justamente coinciden con este lineamiento transversos a la, a esta estructura norte-sur principal que es la cordillera de Humey, a las falas transcurrentes. Entonces, acá, lo que se destaca es un rol importante de las estructuras heredadas al momento de los depósitos cubríferos en el caso de acá. Entonces, vamos a ver que a medida que vamos avanzando, bueno, acá tenemos una comprensión, ¿cierto?, donde se va generando un magmatismo de arco en el cual está la famosa formación la negra. y tras de este magmatismo de arco se va generando una cuenta tras arco, la cual genera múltiples fallas normales, fallamiento normal y es lo que podemos conocer como uno de los inicios de la formación de la cordillera de Humey. A medida que vamos avanzando con la subducción, ¿cierto?, ya el magmatismo de la negra continúa y se sigue generando este sistema de fallamiento normal, pero a su vez se van depositando estas cuencas del Cretácico, estas capas del Cretácico, perdón, y a medida que seguimos desarrollando, vamos viendo que vamos acercando a nuestra etapa donde se va desarrollando la zona de falla de Tacama, ¿cierto?, y un acortamiento este o este que permite la reactivación inversa de las fallas extensionales en los restos o estes que vemos acá. Esto, a su vez, nos generan importantes estructuras de rumbo en este sector por lo menos, dado que el componente óptimo que vemos entre los 47 y 28 millones de años es principalmente absorbido por la zona de falla de Tacama, siendo que la cordillera doméstico ocurre principalmente la inversión de las fallas normales. Y a medida que vamos avanzando, ¿cierto?, vamos viendo esta zona sin magmatismo, pero sí con un componente que es la sustitución plana que se ve acá y que permite la formación de magmas las cuales permiten a través de estas estructuras inversas y van alojando los depósitos de cobre en lo que conocemos como la cordillera doméstica. Bueno, también cabe destacar como hay un componente del rumbo en la cordillera doméstica que no es tan importante pero sí existe, genera una transpresión oblicua y esta transpresión oblicua en ciertos sectores está fuertemente asociada a los puestos de cobre. A medida que vamos avanzando en el desarrollo de un sistema de fallas podemos ver varias etapas. En el caso que quiero presentar acá hay bueno, tenemos un experimento en un bloque de arena el cual bueno, si bien es cierto un bloque de arena es un medio homogéneo que tal vez no represente la realidad pero sí nos permite entender cierta reacción que puede tener un medio a los esfuerzos entonces bueno, acá podemos ver un desarrollo de un sistema de fallas durante una deformación progresiva coaxial es decir que no es relacional y vemos que no se van generando dominios importantes vemos que se generan fallamientos hacia todos los sentidos y uno agrupado de manera importante a medida que se va desarrollando sin embargo cuando le agregamos una pequeña deformación transcurrente sí vamos viendo que se generan dominios por ejemplo si el norte fuera hacia arriba vemos acá los principales sistemas noreste sureste sistemas noroeste sureste sistemas norte sur hacia dos bordes o al centro y esto claramente muestra que sí se van generando dominios en las zonas de deformación bueno esto cabe destacar que igual es un experimento en dos dimensiones y el comportamiento bimodal siempre ha sido utilizado en la mayoría de la literatura por ejemplo podemos ver los sistemas de fallas conjugadas que también son comportamientos bimodales respuestas bimodales a los esfuerzos y bueno en la realidad no es así siempre se genera bueno la tierra siempre es un sistema en tres dimensiones entonces qué es lo que mejor puede representar eso es el comportamiento polimodal el cual representa una deformación en las tres dimensiones y genera siempre tres o más sete fallos acá en esta imagen podemos ver un sistema de fallas bimodales o el sistema de fallas conjugados acá vemos el sigma uno y el sigma tres y se generan respuestas perpendiculares a estos dos esfuerzos sin embargo las respuestas son paralelales al sigma dos entonces a medida que vamos avanzando acá está por ejemplo los cuatro inmodales acá está el polimodal vemos que hay una respuesta más real a la que puede en los procesos de la tierra por ejemplo vemos respuestas hacia todos los sentidos independientemente cuál sea el sigma principal es la misma respuesta podemos observar el sigma dos un poco menos y el sigma tres menos pero de todas maneras se restura indistintamente la dirección de los esfuerzos entonces esta es la respuesta que podemos esperar entonces eso continúa un poco más las cosas al desarrollar un modelo estructural o tratar de entender o tratar de explicar un sector solamente con el sistema de falla y configurado permiso bueno a medida que se van desarrollando los sistemas de falla bueno esa es la cantidad que quería presentar pero a medida que vamos desarrollando los sistemas de falla hay zonas bien interesantes como es la zona de traslapen el cual presenta sistemas complejos de fracturamiento acá vemos dos sistemas de falla que se están desarrollando y a la vez están trasladando entre ellas vemos un núcleo de falla en negrito y bueno la zona en blanco es su zona de daño a medida que se van trasladando van generando una alta frecuencia de fractura y ya cuando está bastante desarrollado se generan múltiples fracturas en distintas orientaciones que es más menos lo que podríamos esperar aplicando lo conversante realmente de los sistemas polimodales entonces hidráulicamente esto es bastante importante o interesante porque esto corresponde a los sistemas transversivos que están fortemente asociados porque el cupíter y estos sistemas a medida que se van desarrollando inicialmente por ejemplo tenemos que los fluidos pasan entre los dos planos sin que fuera permeable la ropa en que están pasan a través de las fallas en cambio que se van desarrollando esta zona de traslape bien desarrollada con altas frecuencias fracturas en distintas direcciones vemos que el flujo de los fluidos puede pasar a través de los planos de falla por su zona de daño obviamente y entre en la zona de traslape en todas las frecuencias fracturas que hay en el sector verticalmente hablando esto favorece bueno estas zonas favorecen también la depositación de su vida entonces ahora pasando al trabajo propiamente tal vamos a lo que se desarrolló fue primero una recopilación de datos estructurales y una categorización esto es darle un valor a los datos acá está toda la información recopilada en mapeo de banco en el sector y mapeo de sondagia y se categorizan acorde a la alteración acá vemos beta y beta y excepto y bueno también por la orientación no solamente se le ha categorizado a partir de la información de alteración entonces lo que se hace es proporcionar una categoría a la base de datos estructural que ya existe también hay que desarrollar una base estructural nueva o aportar información a esto entonces que más se desarrolló el mapeo de bancos que es importante porque además nos permiten ver las tendencias qué estructura es más importante que otra o qué estructura nos permite controlar lo que queramos ver en este caso de alteración un mapeo de sondagio también es importante dado que lo que vemos en superficie lo podemos proyectar en profundidad a la medida que vamos viendo las mismas características de la estructura en profundidad en los sondagios también está la información que nos proporciona el televisor acústico que permite medir estructuras bueno acá indica que permite obtener imágenes orientadas de alta resolución de todos los sondagios ya no entrega información estructural y puede identificar fallas de clases detas y detillas y bueno con buena resolución indica entonces este es bastante importante a la hora de trabajar en un proyecto estructural posteriormente las cartillas de mapeo banco histórica se escanean las cartillas de mapeo luego se ojean de referencia y se digitalizan esto puede ser el pack of software de modelamento en el caso particular de la memoria el tercer de progeo posteriormente se categorizan estas estructuras y se añade un valor acuerda a la categorización que indicamos al inicio entonces cada dato estructural con su valor de alteración en este caso posteriormente procedemos a definir las fallas mayores si bien es cierto hay algunas que ya estaban definidas pero por real la nueva información se pueden ir redesignando bueno la importancia de esto es que esta definición depende a la escala de trabajo en la que estamos trabajando están las fallas mayores o de primer open las cuales son formadas a partir del esfuerzo principal y estas poseen grandes extensiones ya sea vertical o en un plano horizontal y las fallas menores o de segundo orden las cuales son formadas a partir de un reordenamiento interno de los bloques principales y adyacentes a las fallas en la imagen podemos ver una falla importante a nivel de yacimiento esta controla prácticamente el depósito ya sea geotécnica o geológicamente hablando y en el caso de esta falla porque les dije que depende de la escala porque esta falla a nivel de yacimiento es bastante importante pero a nivel de distrito es una falla menor y a nivel regional es insignificante esta falla entonces por eso es importante aclarar nuestro box de trabajo o el área donde estamos trabajando y la escala a la cual estamos trabajando bueno acá voy a indicar una definición de falla mayor que se ocupó en el trabajo ¿cierto? y que bueno es a nivel de banco especialmente para el macro de banco y a nivel de fase es decir no estamos viendo el descenso de una fase de producción una escala más pequeña entonces una falla mayor corresponde a una falla cuya espesor de relleno es mayor a 5 centímetros y su zona de año o zona de influencia es mayor a 50 centímetros estas fallas generalmente definen límites de macro y o inestabilidades mayores su continuidad es mayor a la altura del banco de estado que hagan es decir más de un banco falla mayor esta es la definición por lo menos que se produjo las fallas mayores a nivel de fase entonces la imagen podemos ver una falla que bueno acá en esta imagen se ocupa cuatro bancos define dos límites o sea define un límite importante tiene una zona de año importante acá ven un bloque elixiado eso es con abundante huequita y acá un bloque de comercio de pobre entonces esta estructura a nivel de fase es bastante importante y acá la vemos desde otro ángulo la misma falla bueno y acá ya no son los cuatro bancos que se aparecen acá sino que son seis bancos y podemos ver a la derecha la imagen un bloque elixiado y a la izquierda un bloque el oxidado entonces esta estructura corresponde a una falla mayor que podría ser incluso una falla mayor a nivel de yacimiento acá hay otra imagen de un banco de un banco de producción en el cual vemos una estructura que ya es bastante más distinta a la otra ya que tiene un núcleo bastante desarrollado pero acá no podemos ofrecer una zona importante siento esta se va desarrollando en profundidad pero si separa dos bloques separa un bloque oxidado nuevamente y otro oxidado entonces bueno viendo el espesor de esta es bastante desarrollado un núcleo mayor a cinco centímetros y una zona de un poco desarrollado bueno acá lo que comentaba es un de la barra del banco que aumenta la zona de la en medida que vamos en profundidad entonces esta a través de las características indicadas vamos a clasificarla en el rondo que explicamos anteriormente y esta dado que tiene un núcleo bastante desarrollado la la definimos como un conducto o sea una barrera localizada una barrera localizada dado que nos permite el paso del fluido desde un bloque al otro lo mismo se puede hacer en el sondaje en el sondaje en el momento de definir una falla podemos ver un núcleo en el sector de acá en su vez está muy poco desarrollado y bueno rara vez mayor aumento en este caso en la falla que se está viendo en profundidad y la zona de daño es bastante amplia de hecho se ve una zona de verificada con coquillinos de óxido elixirado dentro de esta zona de daño y al ver esta misma esta estructura perdón en nuestro bloque en nuestro rondo la clasificamos como una zona de formación distribuida o conducto distribuido es decir principalmente los fluidos pasan a través de la zona de daño y también por el núcleo de la falta entonces teniendo esto en cuenta con la información ya recopilada procedemos a proyectar nuestros planos o modelarlos bueno ya en un software acá vemos la información estructural esto ya está a nivel de banco y se proyecta en profundidad buscando si nos permite la información eso ya sea por los modelos de sondaje o por la información estructural de sondaje televisa y también se caracterizan acorde a la información tomada en terreno ya acorde la información vista en sondaje como ver por ejemplo los planos categorizados acorde a los eventos de alteración observados y hasta donde podemos llegar o proyectar estos planos bueno lo más seguro es hasta donde la información nos permite pero si se puede avanzar un poco más o tratar de interpretar lo que hay más en profundidad si se puede hacer a medida que justamente haya coincidiendo con lo que nosotros vamos viendo geológicamente ahora a raíz de esto se definen los sistemas estructurales del primer orden con las fallas mayores vamos viendo acá las fallas mayores a nivel de yacimiento y las fallas menores que bueno en rojo están las fallas mayores esto en plano y en la otra en los otros colores están las fallas menores como definición de fallas mayores en este trabajo correspondieron a fallas kilométricas con espesores mayores a un metro y son importantes a nivel de yacimiento en cambio las fallas menores poseen centenas de metros y con espesores entre 5 centímetros a un metro y estas son importantes a nivel de fase es decir no producen cambios especialiculóticos alteración o mineralogía a nivel de fase las estructuras de primer segundo orden se pueden actualizar a medida que se va a obtener una información nueva entonces a medida que nosotros vamos avanzando en el desarrollo ya sea de yacimiento o vamos a obtener información de sondajes nuevas podemos ir actualizando estos planos ya sea proyectándolo más en profundidad o restringiéndolo a ciertas cosas ahora vamos a observar los sistemas estructurales de segundo orden por orientación entonces vemos acá los sistemas norte-sur y los cuales también están predictados los de primer orden o las mayores pero se puede observar que las principales norte-sur tienen asociados sus fallas mayores o zonas de daño aledañas a estas bueno acá podemos ver el diagrama de rosas de este sistema norte-sur los sistemas noreste-sur-este también las fallas mayores bloqueadas en rojo su diagrama de rosas respectivo los C noreste-sur-este con su diagrama de rosas vemos que sí podemos ver una tendencia a que se acumulan más hacia el sector este del desinute si hay ciertos bordes de esta zona de estos sistemas de falla nor-sur-este y los sistemas este-oeste que si bien ciertos son minoritarios pero también producen cambios importantes ya sea en los temas de permeabilidad es decir suelen ser barreras en este caso este sistema estructural entonces que la mayor cantidad de estructuras noreste-sur-weste estén en el yacimiento no debería ser que esta zona es lo importante ahora vamos a proceder perdón avanzando con los comunes estructurales que son zonas o bloques con homogeneidad estructural en el caso de este trabajo corresponde a los que poseen una orientación estructural para la construcción de dominios estructurales primero se crean rosetas o diagramas de rosas mayas de 100% se identifican los dominios se definen los límites y bueno posteriormente la construcción de estos dominios propios entonces para crear la roseta en la maya 100% primero generamos planos en el en el en el en el eje X e Y y entre cada plano está separado verticalmente 100 metros y estas mallas son corresponden a mallas de 100% o sea cuadrículas de 100% metros acá podemos observar toda la información estructural en una cuadrícula de 100% metros y posteriormente se crean las rosetas se ingresa esta información estructural al software BIT y se platea en esto obteniendo una información por un diagrama de rosas en la cual en este caso particular tenemos una prestación nordeste sobre este principalmente bueno a medida que ya llenemos nuestro yacimiento en el lugar que estemos trabajando con esta diagrama de rosas vamos a poder explotarlo y vamos a ver una una visualización de esto contrastado con los datos extracurales de MAPE vamos a usar bueno pero también esto se clasifica para poder mejorar esta visualización es decir poder distinguirlo acorde a su tendencia de orientación entonces acá podemos ver estos diagramas de rosas proteados con los datos estructurales en el sector y podemos ver bueno ahí están clasificados acorde a su orientación estructural y podemos ver claramente que hay una diferenciación entre dos bloques en el sector derecho que bueno fue donde vimos principalmente la mayor acumulación de las fallas noroeste sureste y en el sector oeste la noroeste sureste posteriormente ya teniendo esta información y visualizándola podemos decidir los límites de los dominios en el caso del trabajo de las fallas mayores coinciden con los límites de los dominios de hecho acá vemos las fallas ya dos tres sistemas de fallas mayores uno norte sur y otro noroeste sureste en el cual la norte sur marca claramente dos dominios uno al este de noroeste sureste y al oeste un noroeste sureste y esto de hecho se ve en terreno donde acá bueno los sistemas norte sur a veces se ven bien en este sector pero si se pueden distinguir los sistemas importantes acá está el noroeste sureste y acá está el sistema noreste sureste y bueno esto implica que estas fallas mayores tienen un rol en el control y limitación de los sistemas estructurales en este asignante los otros límites son interpretados a partir de los diagramas de rosas sondajes mapeo de posopernadura y mapeo de banco entonces con esta información o con ayuda de esta información se permiten distinguir los límites los cuales corresponden a sistemas estructurales de segundo orden ya sean también fallas de traspaso o incluso cambios de ideología entonces todo eso influye en nuestros sistemas estructurales posteriormente procedemos a la construcción de los domines estructurales los cuales se diferencian entre ellos por la orientación profesional de la estructura acá vemos nuestro box de trabajo y con distintos bloques separados entre sí cada uno con una distinta orientación de hecho acá vemos cada bloqueo con su orientación estructural bueno vamos al caso que vimos anteriormente en el que en el sector sur de este trabajo está esta estructura norte-sur y vemos los bloques noreste-sur-oeste y en este sector los bloques principalmente noreste-sureste entonces claramente esta estructura norte-sur marca un cambio importante acá vemos donde inicialmente vimos los de grana de rosa este dominio el cual es noreste-sureste separado de otros bueno en este caso este norte-sur y este noreste-sur-oeste entonces este bueno este fue el resultado de la generación de la opinión estructural en ciertos sectores como el sector norte y el sector oeste donde tenemos poca información estructural los de grana de rosa nos indican una tendencia clara y justamente por eso con la poca información que hay en el sector ahora vamos viendo lo que es los eventos de alteración entonces podemos ver el evento seriecita verde el cual si bien es cierto tiene pocos datos en los dominios y esto vamos a articarlo porque más adelante se ve que no necesariamente observan los sistemas estructurales del bloque propiamente tal y lo mismo con el evento cuarzo seriecita de hecho acá tenemos más información estructural de los sectores y vemos controles estructurales claramente definidos y que tampoco responden a las orientaciones principales por ejemplo este dominio que tienen acá que tenemos eran noroeste y sureste sin embargo los datos principalmente se tienen al norte y lo mismo acá en estos sectores tienen a los botes norte y sur tienen al este oeste siendo que acá al norte 30 este y en este sector que era un dominio principalmente norte y sur vemos que es principalmente norte y este elemento de alteración entonces claramente nuestro control de alteración y probablemente si lo hiciéramos en zonas mineralizadas esto de el elemento de alteración o sea perdón esta diagrama de los al cero con zonas mineralizadas tampoco coincidirían con los dominios propiamente tal con los dominios industriales ¿por qué? porque también hay sistemas frágiles que están influyendo ahí ahora este ¿por qué tenemos más datos que en el evento anterior? porque este evento es más reciente y ¿qué ocurre en este caso particular? es que hay una sobreimposición de eventos bastante importante vamos a hablar más adelante entonces bueno ahora a lo que venía el tema el modelamiento geológico de esta de esta unidad de alteración primero vamos a definir si que es un modelo geológico un modelo geológico consiste en una representación bidimensional o tridimensional de los volúmen de rocas este puede representar litología mineralización inspiración u otro tipo de características geológicas del macizo rocos acá vemos un modelo geológico ¿cierto? y en la parte fundamental en el procedimiento de estimación de reservas donde puso eso es bastante importante para eso justamente se hacen los modelos geológicos y en el modelamiento geológico hay varios métodos entre ellos está el modelamiento explícito tradicional los cuales corresponden a polígonas de sección o polo de secciones ortogonales o secciones ortogonales y plantas los cuales son usados para marcar directamente el modelo de bloque o construir sólidos en ellos ejemplo acá vemos una imagen en el cual hemos destacado los sondajes y una interpretación perdón hecha mano de estos sondajes vemos acá cierto horizonte etcétera entonces esto corresponde a un modelamiento explícito esta es una sección y para completar un modelamiento explícito hay que hacer varias secciones o varias plantas entre ellas y a partir de eso generar sólidos o flaquear directamente el modelo de bloque también está el modelamiento implícito el cual modela directamente desde los datos utilizando alguna técnica de estimación se generan cuerpos tridimensionales acorde a los datos de sondaje compósito en esta imagen también vemos los sondajes destacados y vemos un modelamiento implícito o tridimensional de esto de esta información y el otro método es el modelamiento híbrido que bueno busca lo mejor de los dos mundos es un modelamiento implícito de los datos en conjunto con secciones y plantas interpretadas por el geólogo es una solución simple y aprovecha las herramientas de modelado automático sin abusar de que ellos entonces bueno acá vemos un plano cierto un plano hecho por un geólogo o interpretado por un geólogo y las secciones también interpretadas por un geólogo más la información de sondaje se genera este modelamiento 3D o un modelamiento implícito de las cuales intenta respirar lo que interpretó el geólogo en el estudio ahora vamos a aplicar los dominios estructurales en el modelamiento de los acuerdos y cómo a partir de las orientaciones estructurales determinadas para cada entorno alteración y 2.000 en este caso se crea un modelamiento implícito determinando los datos a utilizar y para nuestros estadísticos de ello entonces volvemos a nuestro cuadro de eventos anterior utilizando el modelamiento implícito para la primera etapa en este caso el propilítico el evento propilítico y el potásico las vamos a ver en secciones acá vemos el evento clorítico hacia los bordes y el potásico en el centro del nacimiento vemos que la estructura sí corresponde a estructuras barreras o que permiten canalizar los eventos de alteración a través de ellas siendo que a los bordes también hay barreras justamente para la etapa propilítica y bueno esto es lo que se quería buscar en general que determinar el control estructural de estos sectores y bueno a medida que vamos avanzando vamos a llegar al cuarzo sericítico el cual vemos que también bueno en este caso soy con el cuarzo sericítico y otros eventos a los anteriores y este es justamente el centro del nacimiento donde hay mayor cantidad de cuarzo sericítico visto en planta se ve más o menos de esta manera esta si mal no recuerdo esta era la sección que estamos viendo donde se ve mayor cantidad de cuarzo sericítico entonces esto es lo que se quería buscar acá vemos el evento de cuarzo sericítico por orientación por dominio y por orientación de dominio nosotros ahí ingresamos la orientación estructural del dominio o sea del evento de alteración para que modele este logro estructural bueno y acá como dije anteriormente se destaca la sobreimposición del evento y justamente el año pasado salió un trabajo que explica más o menos por qué ocurre y utilizamos los mismos términos de 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 lo que es la permeabilidad estructural entonces inicialmente lo que vamos a ver acá es el desarrollo de una falla y la sobreimposición de su evento de alteración a lo largo de la evolución de esta falla entonces inicialmente vamos a tener un fracturamento hidráulico con la formación del del evento por así de fondo posteriormente una formación de beta este fracturamento hidráulico si no es cierto si la roca es impermeable es posible debido a que aumenta la permeabilidad de la roca debido a la alta presión de los fluidos hidrotermales por eso anteriormente en los sistemas inversos que habíamos visto se depositan estos estos pozos hidrotermales debido a la alta presión de estos fluidos hidrotermales o en el caso anterior de los pozos posteriormente se genera la precipitación de beta o formación de beta en este caso beta como el invenida posteriormente ocurre un sisalio frágil donde se empieza ya a generar la zona de daño hasta la formación o inicial del núcleo acá se empieza a formar la zona de daño a partir de la zona de daño empiezan a formar a acarenzarse los fluidos hidrotermales acá vemos la alteración fílica o la cuerzocericita que habíamos conversado y posteriormente por un producto de la hidrólisis ocurre una debilidad de la roca formación de mayor fractura en lo que aumenta más la permeabilidad y finalmente un sello del núcleo producto de la mineralización en este caso de pílida entonces el núcleo que ha producto de esta evolución impermeable en la zona de daño permite canalizar mayores fluidos de hecho acá posteriormente hay un aumento de silesificación que también sella la estructura y la alteración argílica que ya sería la última etapa pero justamente este trabajo permite explicar una evolución de un sistema de falla un sistema de coche de coche cumplífero a partir de la sobreimposición de eventos posteriormente bueno lo que presenté anteriormente era el modelamiento geológico en eventos de alteración a partir de dominios centrales ahora quiero mostrarles lo que es la aplicación en la unidad geológica entonces también se trabajó definimos un poste de trabajo recopilación de información ya sea en sondaje estructura mapeo de banco o televisor y mapeo de superficie histórico acá hay un mapeo estructural de superficie y mapeo y se ocupa de ley en la superficie bueno acá se pueden apreciar tendencias claras con los mapeos de superficie en cada mes sector ¿cuál es el objetivo? modelar unidad geológica primero para desarrollar este trabajo y para entender cómo el comportamiento estructural o de las geologías en el sector se genera un modelo estructural justamente para buscar tendencias se identifica las principales tendencias estructurales del sector a través de los diagramas de rosa acá podemos ver los diagramas de rosa bueno acá podemos ver que hay una mayor densidad de información y hacia el este del box muy poca información entonces bueno este diagrama de rosa corresponde a mapeos de banco y sondaje estructural con los datos estructurales se identifican las estructuras frágiles principales entonces vamos a también aplicar nuestro mapa de superficie estructural que está aquí ahora financiado y justamente con los datos estructurales de banco y sondaje se proyecta y bueno se trata de buscar si coincide o no con las otras superficies se coincide claramente una estructura importante y que tiene continuidad entonces eso es lo que se busca resultando este este modelo estructural bueno ahí visto en planta se ven solamente las casas de las fallas categorizadas por orientación en color azul las noroeste sureste y las norte sur y en color rojo las noroeste sureste y estructuras este oeste bueno esto es el sistema estructural de las fallas de las estructuras frágiles es decir que no necesariamente respondan a la mineralización sino que tal vez pueden ser construidas entonces también se genera un tren estructural de la unidad geológica y para esto se tiene que revisar las estructuras generalizadas que es un tren estructural son orientaciones preferenciales de las estructuras que controlan la unidad geológica y también se usó la misma información categorizada en este caso acá vemos un papel estructural que controla la unidad geológica que se quiere modelar los papel de superficie con las isofurvas de ley dado que esta unidad geológica si contiene esas leyes también se permite usar o sea se puede usar esta información para desarrollar este trabajo posteriormente se genera la interpretación de la estructura que controla la mineralización o la unidad geológica que queremos trabajar bueno acá esto bueno en el software Bifro también se genera el tren estructural a partir de esta información que podemos ver acá y posteriormente en el mismo software se procede al modelamiento implícito pero antes de eso también tenemos que codificar o unificar nuestras bases de datos si tenemos varias informaciones que no están de la misma característica se tienen que homologar entonces una codificación de base de datos justamente es homologación acorde a la definición de la unidad geológica para el sector entonces cada vez podemos ver una base de datos de sondaje codificada y posteriormente bueno mismo tema vemos que en el sector que ya conocemos que es el yacimiento o la fase de producción en la mayoría de sondajes que se los borren pero si con la información estructural más esta información se puede generar en algún modelo geológico que el cual es este este es el resultado del modelamiento implícito de la generalización en este caso de esta unidad geológica y bueno si la contrastamos con el mapa de superficie vemos que coincide bastante bien justamente por las tendencias estructurales indicadas si bien es cierto hay cuerpos como este que no están identificados en el modelamiento pero justamente puede ser por un sondaje o una información que no tengamos del sector entonces bueno para ir culminando para generar esto siempre es importante llevar a cabo una buena planificación ya sea inicialmente definir un box de trabajo recopilar antecedentes geológicos de base de datos de lo que queramos observar ya sea geología estructural geología alteración de ideología importante recopilar esta base de datos posteriormente poseer al modelamiento es importante tener un control o sea un modelo estructural para el sector ya que el modelo estructural es el que nos va a dar la base para poder indicar hacia donde van nuestros datos de unidad geológica y posteriormente ya teniendo nuestro modelo geológico tenemos que validarlo y cómo generar información nueva entonces posteriormente se genera una campaña de sondaje una sonda perforando y al obtener esta nueva información incorporarle inmediatamente al modelo y si está validado o sea si lo podemos validar proceder a la definición de recursos del modelo geológico entonces para culminar como conclusiones tenemos que es importante tener un entendimiento de la geología estructural para el modelamiento geológico definir el comportamiento hidráulico de las fallas mayores permite establecer el control de la mineralización porque las que sean favorables para el paso de los fluidos podrán definir parches de búsquedas a lo largo de esto mientras que las barreras probablemente sean los límites de esta unidad definir unidad estructural tiene un rol en la definición de las funencias preferenciales en los procesos de modelamiento y estimación de recursos integrar toda la información estructural existente y agregarle un valor es decir en el caso que hicimos anteriormente la categorización permite llegar a resultados solamente a la hora de definir el control estructural de ideología ley alteración linea geológica y litología y bueno esto un mensaje del manejamiento implícito explícito híbrido corresponde a la herramienta la cual sirve para formar el conocimiento geológico del geólogo en un modelo geológico no reemplaza ni el conocimiento geológico ni al geólogo por eso es importante que nosotros valoremos nuestro trabajo a la hora de que nosotros revisemos lo que desarrolla un software de modelamiento implícito por ejemplo porque al final nosotros es el que le damos el valor es es decir el software nos puede decir cualquier cosa si nosotros no controlamos lo que está haciendo el desarrollo anterior si podemos controlar el resultado que nos indicó el software así que muchas gracias por su atención bueno ahí está mi contacto y muchas gracias a todos los participantes muchas gracias sebastián por tu tiempo impartir impartir tus conocimientos en el área de geología estructural que de seguro será de gran utilidad para todos los presentes y a su vez lograr ampliar y reforzar sus conocimientos bueno mi nombre es Ana Cristina Villavicencio geóloga principal de Meiningsfield a continuación vamos a empezar con las preguntas Juan Bello nos dice Sebastián muy buena charla gracias Juan John Cerro nos tiene dos preguntas la primera ¿cuáles son los eventos pre y sin y post mineral? claro ya voy a responder a esa pregunta básicamente los eventos sin mineral son los que están contenidos con los eventos de alteración y como en el caso de ese trabajo hay mucha sobreimposición de eventos mucha reactivación de la estructuras mayores que son pre también son sin y finalmente son post mineral es bastante complejo en el caso de situaciones particular así que bueno no sé si habré respondido a la pregunta pero la sin mineral responde a los eventos de son principales por socialista ya la segunda pregunta dice ¿se llegaron a tomar datos de pitch durante el mapeo de superficie para comprender el comportamiento estructural de cada bloque interpretado? no lamentablemente ahí no se pudo asistir al terreno para ir a comprobar ese mapeo de superficie entonces con esa información que teníamos se tuvo que generar ese modelo probablemente entiendo que te refiero al segundo modelo pero justamente no se pudo ir a tomar los datos si no tal vez se hubiese agregado más valor a ese trabajo ok juaco vargas nos pregunta para definición de dominios estructurales no se considera la cinemática de las estructuras mira ahí hay un tema que es bastante importante de hecho creo que voy a responder a otra pregunta ahí y lamentablemente no se puede por temas de seguridad no se pudo acercar a más de 15 metros a tomar el dato estructural y el sondaje tampoco podemos ver porque el sondaje no o sea si bien el sondaje está orientado y la estructura que está no siempre coincide con lo que vamos a mantener en el sondaje entonces lamentablemente un indicador cinemático en un yacimiento en el cual tiene medidas de seguridad muy tristán multiplicadas si se han visto indicadores cinemáticos pero de transcurrencia y de variamiento inverso o normal pero en este caso no no hay resultados funcionantes por lo mismo porque son muy pocos datos Geo Explore Renin de Perú te agradece mucho por esta conferencia y te manda saludos gracias Viviana Cabrera nos dice excelente charla me puedes ayudar con el nombre del artículo que mencionó referente a la permeabilidad estructural si esa es una estesis doctoral de Jensen Eric Jensen y déjame aportar mi nombre o mira tal vez podrías escribirme y te comparto el archivo pero a ver creo que lo tengo acá se llama fault fluid interaction in porphyry cover neuronal systems fault veins in rodomí atomics not that clear bueno sería la inflación de los fluidos de falla en sistema hidrotermal de porphyry pobre venas falladas en rodomí tomas de chile ok muchas gracias eh paulo pablo gutiérrez nos dice respecto a la cinemática de las estructuras esta fue tomada en consideración lo expliqué anteriormente por por tema de seguridad no se pudo pero si probablemente en lo que dices tú un duplex estructural eh pero si sin contar o sea sería perfectamente un duplex estructural sin contar los dominios que tuvimos en la red sureste en el caso en ese caso no no correspondería particularmente en el centro de ese yacimiento si corresponde un duplex estructural hacia los bordes no nos nos pregunten en el sentido que pareciera que el yacimiento corresponde a un duplex dextral con desarrollo de permeabilidad estructural mediante estructuras tipo sí justamente y si es así tendría esta relación con la generación de dominios sí pero como te comenté al centro en yacimiento hacia los bordes vemos yacimientos de otros tipos entonces hay que buscar otras explicaciones bueno en uno de los diagramas que mostré se veía la generación de dominios en un sistema en que sí hay un componente del gombo y vimos que habían dominios en distintas orientaciones no necesariamente representando un duplex espectral y justamente con el desarrollo del tipo D sino que contrario a eso que tal vez en un sistema que haya conjuntos podrían ser las estructuras tipo D bueno eso espero que haya respondido a tu pregunta ya César Alejandro Trillos nos menciona que quisiera saber si el comportamiento cinemático coincide con las geometrías presentados en el modelamiento geológico bueno ahí como comenté el el cinemático no no fueron tomados en consideración por los temas de seguridad pero sí hay una relación bueno si vamos al sistema de calles conjugadas nos permite dar una idea de cómo iba a desarrollarse el yacimiento y si el sistema de calles conjugadas en parte permite explicar cierto hay cosas que no permite explicar pero el global que se hace esto sí la impermeabilización de los núcleos ocurre por el proceso de mineralización únicamente no necesariamente no necesariamente en el caso particular que estudió el colega sí pero no necesariamente porque al final la impermeabilización de los núcleos puede corresponder al mismo desarrollo del sistema de falla en el cual internamente las rocas de falla se alinean paralela al núcleo la cual genera una impermeabilización en el cual las arcillas quedan alineadas o las arcillas quedan alineadas ahí paralela a las zonas de falla entonces por eso no necesariamente corresponden a los procesos de mineralización bueno la otra dice porque los bancos al ser un factor antrópico de diseño minero definen la clasificación de fallas mayores y menores bajo qué criterio se definen los espesores de clasificación ahí vamos al tema de escala vamos al tema de escala y el tema de escala es importante dado que el diseño se está desarrollando medidas de banco o sea es la información que nosotros podemos obtener si por ejemplo estuviéramos trabajando en un sistema de exploración donde la única información que tenemos son sondajes vamos a tener que vamos a tener que responder a eso o sea vamos a tener que adaptarnos a la información que tenemos en el caso de los bancos es muy importante ver que es una información bastante abundante que se puede utilizar para generar estos temas Marcelo Nava menciona para el modelo de dominios además de las recetas utilizaste o graficaste los polos de las fallas ya que tendrás estructuras manteniendo de un lado al otro claro para el tema de dominios como estamos viendo un yacimiento una escala grande y las recetas eran 100% en una escala muy pequeña solamente no se graficó el tema de los polos si se vio ciertas relaciones para las fallas mayores de los más peor pero para las estructuras menores no se vio ese desarrollo César Alejandria nos menciona muchas gracias por las respuestas que le quedó muy claro bueno espero haber explicado bastante porque este tema si me dice esto es bastante complejo y no es muy fuerte de hecho este trabajo fue mi memoria de irlo y gracias a esos conocimientos he podido desempeñarme con lo que he hecho esta obra pero sí hay harto que me queda por aprender y sé que hay colegas por ejemplo presentado Andrés Madureira o incluso otros colegas que están acá que saben mucho más que yo y han aplicado justamente lo que me han preguntado los indicadores sin mario entonces muchas gracias colega allí el trabajo de grado te lo pueden ver por correo ahí mira voy a añadir mi correo en los contactos o sea añadir mi correo en un mensaje para que me pidan mi memoria y yo se los envío ok Marcelo Nave excelente trabajo igual igual Pablo Gutiérrez muchas gracias muchas gracias Sebastián